Espíritu Urlón Tú me quieres dejar tranquilo vivir Que tú me quieres matar Que tú me quieres hacer sufrir Oh 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 Espíritu Urlón Tú no puedes conmigo Ay conmigo Ay conmigo Espíritu Urlón Oh 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 Uh 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 No me quieres dejar tranquilito Vivir Que tú me quieres matar Que tú me quieres hacer sufrir Oh 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 Espíritu Urlón Tú no puedes conmigo Tú no puedes conmigo Tú no puedes conmigo Diablo Voy a rezar mi oración Diablo Y te tendrás que marchar Diablo Conmigo no Conmigo no Diablo Estoy muy bien protegido Diablo Por el alfa y la omega El principio y el fin Diablo Para que aprendas Para que aprendas Que con él no se puede Diablo Un consejo yo te doy Diablo Que por aquí no vuelvas Diablo Donde vuelvas te saco tallao Diablo Y me verás con cara de enojao Diablo Ya tú no puedes conmigo Diablo Tampoco digo que a otro lado Diablo Ahora me voy a gozar Diablo Ahora yo voy a reir Jajajaja Jajajajajaja Julio Cortés Está protegido Diablo Voy a rezar mi oración Diablo Ya tú no puedes conmigo Diablo Ahora yo voy a reir Jajajajaja Diablo